Apúrate y sé paciente, la herramienta de la tolerancia. Hay tanto bien en lo peor de nosotros y tanto mal en lo mejor de nosotros que no deberíamos buscar los fallos en los demás. Uno de los ingredientes clave para desarrollar una buena relación amorosa es la tolerancia. La intolerancia es lo opuesto al amor, ya que juzga y rechaza, sin embargo el amor no lo hace. La tolerancia nos da la flexibilidad que necesitamos para crecer. En este sentido es como una rama comparada con un árbol en un día de viento. La rama se doblará bajo su efecto, pero el árbol podrá romperse y venirse abajo con la misma ventisca, ya que es muy inflexible. A medida que tu tolerancia y tu entendimiento crezcan, descubrirás que hay más amor en tus relaciones. Estos son aspectos del Creador y por ello, a medida que comiences a practicar la tolerancia, la luz brillará en tu vida. La tolerancia es fundamental en las enseñanzas de la Kabbalah porque realza la dignidad humana, sin embargo requiere una práctica constante. Deja a los demás ser ellos mismos en todas tus relaciones. Enfócate en ti misma y acepta la responsabilidad de lo que te está sucediendo. Después de todo, tú has atraído a este hombre a tu vida. No intentes arreglar a tu pareja, acéptalo como es. Tolerancia significa ver los aspectos negativos de la personalidad de tu pareja y poder aceptarle, con sus fallos incluidos, de la misma manera que esperas que él te acepte a ti. Esta es la forma de respeto más sublime, el verdadero amor incondicional. Sin embargo, tolerancia no significa que debas permanecer quieta mientras tu esposo flirtea con otras mujeres o se comporta de forma arrogante contigo. No te estoy pidiendo que toleres su mal comportamiento. Recuerda que el poder de Sara es parte de tu ADN espiritual. Sé que el concepto de tolerancia puede causar algo de confusión, especialmente después de explicar que el rol de la mujer es participar en la corrección de su esposo. La idea es la siguiente. Primero debes reconocer por qué tu pareja se comporta de la manera que lo hace en tu relación. Cuando hayas identificado lo que esto te ocasiona a ti y comiences a trabajar en ello, es decir, en ti, estarás en el camino correcto para realizar aquella corrección. Ayuda a tu pareja a resolver sus problemas por sí mismo, no porque sean parte de tu agenda, sino porque son parte de la suya. Cuando dejes de quejarte y de juzgarlo, cuando puedas decir, si es por mí, está bien que sigas siendo de la forma que eres, entonces será más probable que él te escuche y trabaje en sí mismo por él mismo. La luz del Creador se manifiesta en el mundo de una forma particular para cada persona. Cada uno tiene una tarea específica y cada uno es un aspecto perfecto del plan de Dios. Si tu pareja es una persona difícil, si actúa como un grosero, un egocéntrico o un vago, podrás apretar los dientes y pensar, no puedo soportarlo. No obstante, si se te hubiera otorgado su proceso de corrección, su ticún, serías exactamente como él. Comprender que las personas son enviadas al mundo con diferentes tareas cada una y que cada persona tiene tareas tan específicas como sus huellas digitales, te ayudará a ser más tolerante de forma natural. Si el Creador hizo a alguien de cierta manera, lo hizo para darle a esa persona la oportunidad de cambiar. Él hizo lo mismo por ti. Te dio desafíos específicos para que pudieras transformar tu naturaleza trabajando en ellos. Si te resulta difícil tolerar a alguien, pongamos que estás realmente furiosa con él. Piensa tres cualidades que ames de él. Luego pregúntate, ¿vale la pena que este comportamiento destruya nuestra relación? Y recuerda que tú no eres diferente a él. También tienes mucho que corregir. Las almas se reencarnan juntas. Es el camino que tu alma ha elegido. Por lo tanto, es de sabios ser compasivo y aceptar. Después de todo, hay tanto bien en lo peor de nosotros y tanto mal en lo mejor de nosotros, que no deberíamos buscar los fallos en los demás.